Hola, soy Ricardo Turiols Bonilla. No debemos dejar que esta crisis perfecta de la civilización se desperdicie. En su lugar, demos de vuelta a la página de la historia de una vez por todas. Escribí un libro sobre la crisis de la civilización, mismo que después traduje al castellano y que quiero compartir con ustedes. La línea de fondo es que vivimos en un mundo roto por la sencillísima razón de que no sabemos cabalmente lo que es ser entero. Este es el asunto. No somos animales de instinto ni somos ángeles. Somos en cambio homo sapiens, seres de conocimiento, lo que significa que lo que sabemos lo aprendimos porque se nos enseñó. Así de sencillo. Por lo tanto, saber qué es ser entero debe estar escrito en algún lugar en la cultura. La cuestión es redescubrirlo. Mi tesis es que hay un sentido común primeval que nos permite dar con la razón de ser de las cosas de la creación. Si no nos damos cuenta íntegra de ello, entonces nos encontramos dando tumbos en la oscuridad o balbuceando santeses. Como maestro de ciencias para menores infractores, contando además con experiencia comercial e industrial en dispositivos médicos y con estudios en teología y las humanidades, debo tener un llamado para estas cosas. Lo menciono porque, francamente, para mi propia sorpresa, que puntualmente después de al menos los últimos 15 años y miles de horas hombres de batallar, que redescubrí este uno mensaje para llevarse consigo a casa, pasado de largo por 3.000 años de lo que nos hace lo que somos, seres de sabiduría. Es realmente muy sencillo, ahora que lo veo claramente después de esta larga búsqueda, que puedo explicarlo en una sola exhalación. La lección de Itacate es que el entero es una triada de partes de un triángulo recto complejo. Como físico matemático de formación, aprendí desde muy al inicio a entender y a poder explicar fenómenos complicados por medio de modelos complejos pero fáciles de captar. Permítanme explicar mi afirmación con nueces, literalmente con nueces, a través del modelo nuez de la realidad, es decir, a través del modelo de la semilla de la vida. El caparazón de la nuez está mapeado al fondo cuadrado, la cáscara a la elipse circundante y el grano al triángulo recto interior. La lección Itacate es que de la creación surge el entero o lo entero, compuesto a su vez por las partes de la triada de un triángulo recto complejo, mismo que consiste en un cateto vertical imaginario, un cateto horizontal real y una hipotenusa de segundo piso. Esta siguiente verdad todos sabemos en nuestros corazones ser evidente por sí misma, que hay una divinidad y que como seres vivientes somos una triada de cuerpo, mente y espíritu. Una aclaración pertinente antes de proceder es que estamos realmente redescubriendo la rueda, es decir, que nuestro modelo de la semilla de la vida de la nuez es la versión postmoderna de ciencia humana equivalente al tradicional arcaico esotérico pardés, paradiso del árbol de la vida de la cabalá, recepción, mismo que se remonta desde tiempos de Moisés. Ahora bien, avanzando por ese sendero ininterrumpido de saber cómo, de piedra angular, es que podemos rehacer entero nuestro roto mundo por primera vez en la existencia. Solo esto les pido a ustedes. Comiencen por ver este videoclip, el Itacate, así como el video resumen, el entero Itacate para Washington y el roto mundo, que lo acompaña. Luego, escuchen los podcasts en mi sitio en el internet, www.ric4ush21.com y, si es posible, empiecen a leer detenidamente mi libro Pardecismo, ciencia humana 101. En cuanto a mí, en lo personal, además de esta búsqueda, causa y movimiento global, me estoy postulando como candidato independiente para la Cámara de Diputados, es decir, para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Distrito 21 del Estado Soberano de Texas para este noviembre 2018. Necesito su participación y contribuciones. Por favor, ofrézcanse como voluntarios y compartan este video para inaugurar la era de la sapiencia con la universidad como protagonista triádico de la historia con miras al futuro. Hagamos de la tierra corazón de Texas el principio capital del nuevo mundo. Muchísimas gracias y Dios bendiga.